Hola chicos bienvenidos a un nuevo video de en este video, nos vamos a chaquetear bien macizo, no se crean hijos de su pinche madre malditos hijos de su pinche madre malditos hijos de su pinche madre malditos hijos de perra Bueno chicos ya entrando al tema ahorita nos vamos a jugar un geometry dash, nos vamos a andar bien macizo bien macizo y vamos a jugar el dash del tianguis el barato el pirata el chino el humilde pero bueno los dejo con el gameplay cabrones Chau, 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 chau Now Geometry Dash ¡Gracias! 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 ¡No mames otra vez! ¡A la verga! ¡Gracias! Una hora después ¡Gracias! 3 2 1 Geometry Dash 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7